La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México logró que un juez de control vinculara a proceso a una mujer implicada en el homicidio de dos hombres israelíes en hechos ocurridos en la Plaza Arzpedregal. Durante la audiencia el juzgador calificó como legal la detención de Esperanza, N. Le impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y fijó el plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Cerca de las 10 de la mañana dio inicio al mandato judicial en la Sala 6 de Oralidad Penal del Reclusorio Oriente. A esa misma hora se notificó a los familiares de las víctimas el inicio de la audiencia. Esperanza, N., dio positivo a la prueba de rodizonato de sodio, de acuerdo con fuentes de la Procuraduría General de Justicia. En sus primeras declaraciones, ya ante el Ministerio Público, la mujer de 33 años dijo ser madre soltera y vivir en la colonia Selene, en la alcaldía Tlahuac. La mujer, quien fue trasladada al penal de Santa Marta a Catitla, dijo que fue contratada para la ejecución, pero que desconocía quiénes eran los objetivos.